Banquemos por una semana que ha sido particular, que ha tenido anuncios, medidas fuertes a nivel económico, una respuesta fuerte también en varios aspectos, el dólar blue es uno de ellos, y también la inminencia probablemente de que se selle, de que se termine de comunicar un nuevo acuerdo, un nuevo entendimiento con el fondo. ¿Cómo es ese minuto a minuto? ¿Qué nos puede contar de cómo se mide eso desde Economía? Bueno, a ver, en primer lugar contarles que ya hay acuerdo con el fondo, que lo que hay es firmado el documento base que se llama Termsheet, que es la base para el Staff Level Agreement, que estamos a minutos o a horas de que el Staff Level Agreement sea elevado al conocimiento público, que a partir de ahí lo que se hace es un proceso que se llama Staff Report al directorio y probablemente 17 o 18 de agosto haya directorio para la aprobación de un paquete que de alguna manera le despeja a la Argentina todo el segundo semestre de vencimientos con el fondo, que además nos da herramientas para tener mayor fortaleza en las reservas y de alguna manera seguir en este camino la estabilización de los dólares financieros y de la tranquilidad en materia económica. Respecto del impacto en Dólar Blue el día lunes después de los anuncios, yo creo que hubo ahí un pequeño intento de algunos pícaros de generar incertidumbre, fíjese que después tuvimos un proceso de caída que se consolidó y de alguna manera lo que entendemos es que lo más importante de la semana, por lo menos para los mendocinos, es el anuncio de la eliminación de las retenciones a las economías regionales, esto es al vino, a partir del primero de septiembre porque de alguna manera impacta de lleno en la competitividad y en la necesidad de aumentar las exportaciones del vino mendocino de cara al próximo año, a la apertura de mercados y al cierre de mercados de este año, que es donde se compite mayor cupo. Así que para nosotros entendemos que es muy importante, así como es importante el aumento de la inversión en materia energética en el complejo Vaca Muerta que incluye una parte del sur de Mendoza en términos de volúmenes porque de alguna manera genera 42% de aumento de la inversión del año pasado respecto de este año y nos permite avizorar que el año que viene vamos a volver a ser no solamente autosustentables en materia energética sino que vamos a ser superhabitarios y eso para la Argentina es un cambio de paradigma fundamental para la estabilidad de sus variables macroeconómicas. Nos quedamos un segundo ahí entonces, Ministro. Usted ha señalado varias veces que hay una buena perspectiva para el 2024 en adelante, sobre todo por el cambio de la matriz energética y estas modificaciones que está habiendo, además de que podría haber otros cambios importantes y positivos, una sequía no tan compleja como la que hemos vivido, por ejemplo. Quedémonos un segundo en lo energético. ¿Se puede poner números, se puede poner una perspectiva concreta de qué va a ser ese superhábil, de cuánto va a ser el año que viene o qué mira usted? Sí, nosotros en el estimado de mínima siempre tratamos de hacer la proyección con la menor perspectiva, entendiendo que si te va mejor todavía es mucho mejor. Claro, claro. En el primer semestre la Argentina ya ahorró 1.750 millones de dólares de importaciones energéticas, en el segundo semestre, primer impacto del gasoducto, 1.900 millones de dólares más de ahorro. Para el año que viene el ahorro entre el gasoducto Saliquero San Jerónimo por un lado, el gasoducto Reversal del Norte por el otro y obviamente Tratallensa Líqueló, que ya está activo y funcionando, representan un superávit energético de mínima de 7.900 millones de dólares por tamaño de exportaciones de gas y de petróleo y además por cese de importaciones no sólo de barcos, sino también de importación de gas de Bolivia. Recordémosle a los mendocinos que el gas que consumen los salteños, los tucumanos, los chaqueños, los cordobeses, los puntanos, es gas que importamos de Bolivia que vale cuatro veces lo que vale el gas de Baca Muerta. Claro, absolutamente. Lo meto un segundo en política y vuelvo a Mendoza, ya que usted mismo mencionaba. Y un dato más, perdónenme, un dato más que me parece muy importante. El 65% de la matriz energética de Argentina es térmica, o sea, para generar electricidad se quema gas. Claro. Entonces, el gas de Baca Muerta nos permite que no tengamos que importar gas para quemar gas, para hacer electricidad. Y eso, en términos de cambio del valor monómico, de costo de la energía. La gente puede preguntar qué significa esto en términos prácticos. Primero, significa tener volúmenes de gas que nos permitan que, digamos, los que hoy tienen garrafa dejen de tener garrafa y puedan pedir, digamos, la extensión de la red. Pero, segundo y mucho más importante para las pymes, para las industrias, es tener energía más barata para ser más competitivos. Absolutamente. Ministro, lo meto un poco en política. ¿Qué momento ve del peronismo hoy, después de algunas elecciones provinciales en las que no ha sido a buena la performance? Pienso en Santa Fe, pienso, por supuesto, en Mendoza, donde se hizo entre 16 puntos en la primera, 15 en la segunda. ¿Qué mirada tiene, primero, para las PASO de este 13 de agosto, en las que, por supuesto, usted tiene un lugar protagónico en la Unión por la Patria, pero después, ¿qué ve para todas las que quedan en las jurisdicciones, en las provincias? ¿Hay una perspectiva a mejorar? ¿Hay muchos puntos en los que usted diga tenemos que estar ajustando clavijas para empezar a levantar ese perfil? Bueno, a ver, primero, me gustaría hacer un repaso porque de 18 elecciones entre Unión por la Patria y Aliados ganamos 14, y la oposición 4. Digo, porque a veces, obviamente, es más lindo cuando uno de 18 gana 18, pero ganamos 14 elecciones. Claro. Y además, en algunas provincias, yo en lo personal, viví de una manera, yo le diría casi con felicidad, algunos resultados. Ahora bien, a pesar de esto, yo siento que hay mendocinos, que hay argentinos en general, que sienten que ese contrato que en el 2019 cuando votaron a Alberto esperaban, no se cumplió en el tamaño y en la expectativa que ellos esperaban. Tuvimos, obviamente, un ancla muy duro que arrastrar, que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que desgraciadamente fue producto de una pésima decisión de Macri, que fue jugar a la ruleta financiera con fondos especulativos, y cuando se acabó la plata acá, era pedir plata al fondo, porque recordemos que la plata del fondo no quedó ni en túneles, ni en rutas, ni en hospitales, ni en agua, ni en cloacas, quedó, desgraciadamente, en las cuentas de los fondos especulativos que estaban en la Argentina, y que cuando dejaron de confiar en el gobierno de Macri se fueron. Y de alguna manera eso genera un ancla de inestabilidad muy compleja. En segundo lugar vino pandemia, vino la guerra, y después vino una sequía brutal, que además en el caso de Mendoza, San Juan, vino acompañado de una helada tardía que destruyó parte de las economías regionales. Ahí estuvimos tratando de poner recursos, asistiendo a los productores, suspendiendo el cobro de impuestos para tratar de paliar la situación, pero entendiendo que lo que nos tocaba era administrar una situación crítica de emergencia. Obviamente eso nos impidió cumplir con muchos de esos sueños que muchos argentinos en el 2019 depositaron en el gobierno cuando lo votaron a Alberto. También nos generó una crisis, la salida de Guzmán de alguna manera fue el resultado de una crisis de variables económicas que se desacomodaron muchísimo. En ese momento la brecha era 148, hoy por suerte está abajo de los 100 puntos, pero de alguna manera hay una sensación de que no está la tarea cumplida. Nosotros venimos trabajando en la estabilización, pidiéndole disculpas a aquellos que se ilusionaron y sienten que no hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero invitándolos a no volver para atrás. Porque en el pasado está el recorte de las pensiones para los discapacitados, 170.000 que entraron en suspenso, ustedes se acordarán. En el pasado, digamos que de alguna manera quiere volver, está el recorte de las jubilaciones, entran en riesgo el programa de medicamentos porque dicen que eso es subsidio y el subsidio es gasto. 20% de la jubilación representa el programa de medicamentos que quieren cortar. Precisamente sobre eso... Entra en discusión la beca Progresar de los pibes. Sí, precisamente sobre eso, Ministro... Y de alguna manera lo que nosotros tenemos que decirle a los argentinos es, eso lo vamos a cuidar y además mejorar el salario, frenar la inflación y de alguna manera seguir adelante un proceso de generación de empleo que lleva 33 meses y de aumento de la producción y las exportaciones argentinas. Bien, justamente sobre eso se puede hablar más adelante. O sea, es interesante mencionar qué es lo que tiene que ajustarse o qué no, si es que tiene que haber un ajuste más adelante, como está diciendo gran parte del arco político. Mis compañeros también quieren hacer una consulta. Sin duda, yo creo que... Sí, sí, contesto. Yo creo que me gustaría en todo caso definir qué es orden porque nosotros venimos haciendo un esfuerzo grande, lo reconoce el fondo, lo ponen los analistas que por izquierda me quieren hacer críticas y dicen que la caída del gasto real en algunos sectores es fuerte. Mire, yo creo que eso de andar queriendo que la universidad se apaga, eso de andar queriendo que los jubilados tengan que pagar sus medicamentos, eso de andar queriendo recortar la asignación universal o de querer sacarle la indemnización al trabajador, son para otro país, no para un país como la Argentina que defiende los derechos del sistema de seguridad social como herramienta de distribución de ingresos. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. En las últimas horas ha estado aquí en la provincia Luis Petri, el precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, acompañado de Alfredo Cornejo, han sido muy duros en relación a las últimas medidas que usted anunció, como el tema de las retenciones a las que califican como un parche. ¿Qué opinión le merece al respecto? Incluso Alfredo Cornejo ha hablado de una devaluación. Bueno, yo creo que por lo poco que veo de la realidad mendocina desde afuera, soy muy respetuoso de los votantes mendocinos y de la independencia de cada provincia para votar. Yo en realidad lo que veo es a un Cornejo súper nervioso porque 7 de cada 10 mendocinos lo rechazó y eso lo pone en una situación muy incómoda de cara a la elección de la provincia y entonces grita y se enoja y descalifica y falta el respeto. Yo lo conocí a Cornejo, me lo presentó Kirchner, cuando él junto con Julio Cobos construyeron el radicalismo K. en ese momento era un tipo de diálogo, de consenso, que de alguna manera planteaba que teníamos la necesidad de construir una patria mirando de una manera integral. Y yo era intendente, era joven, él además era muy amigo de un intendente de Junín, provincia de Buenos Aires, que después fue ministro de transporte de Mario Meoni. Y me parece que no nos puede cambiar el poder, la idea de que por conseguir el poder o un voto, gritamos, descalificamos, faltamos el respeto. Porque además eso, para la tradición democrática que tiene Mendoza, para la construcción que le ha dado como ejemplo a la Argentina la provincia y los mendocinos, esta idea de división de poderes que hoy parece no respetarse, esta idea de tener el agua en la Constitución, que es un valor que los mendocinos nos han de alguna manera puesto en la cabeza y en la agenda de la política nacional. Esta idea de las no reelecciones indefinidas, que hoy parece, con esta vuelta carnero de Cornejo para atrás, parece, digamos, vulnerarse. De alguna manera son cosas que yo creo que el pueblo mendocino, que es súper democrático, que es súper exigente. Mire, yo si hay algo que le reconozco al votante mendocino, es un nivel para exigirnos y para demandarnos a la hora de las propuestas, un nivel de detalle muy importante. La baja de retenciones no es un parche. Es sacarle las retenciones, es sacarle un impuesto a los productores... Eso lo dijo precisamente Luis Petri, el compañero de Borla. Lo conozco también a Luis hace mucho tiempo. os hoy. Que es lo importante, porque es un marcado, pero para la noche de Salmo que hakatse ese sueldo. Procese de Salmo en Luis, de... ... Ahí viene la alguna. Lo conozco el ha puesto en el partido ya no es muy alto. Lo conozco. Qué es lo importante. Pero no me這樣的. Gracias.